¿Cómo usted se da cuenta de que, sin querer, me imagino yo, endosó la candidatura? Bueno, yo la endosé, esa es la situación precisamente, es que yo recibo un mensaje de texto a mi teléfono donde me indican que he endosado a Hermes Román como candidato a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista y un mensaje de texto y me da un link para que yo vaya a una página y entonces oprimo el link y cuando miro la página, efectivamente, tiene todos mis datos, todos el nombre de mi madre, mi padre, fecha de nacimiento, o sea, todo, el número electoral, todo endosando a Hermes Román y, alegadamente, el testigo o la persona que me toma el endoso con su nombre completo y un número al lado